¿Vamos, viejo? ¿En serio? Claro, bien. Adelante. Ríanse ahora. ¿Nos estamos riendo ahora, viejo? ¡Saludos, antiguos amigos! ¡Oh, no! Robin, tu malvada archi enemiga está aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¡Retrocedan! Ella vino por mí. Protégenos, Robin. Eres nuestra única esperanza. Nadie puede protegerlos de lo que estoy a punto de desencadenar en este mundo. Déjame adivinar. ¿Vas a tratar de tomar del cartón otra vez? Apuesto a que pondré el reloj del microondas en el tiempo equivocado. Patético. O tal vez dejará corriendo el agua en el fregadero. ¡Oh, no! Débil. ¡No! ¡Voy a hacer que explote la luna! Tú vas a hacer explotar la luna. ¡Claro! ¡Dartón! ¡Dartón! ¿Hiciste volar la luna? ¿Ni siquiera te importan las mareas? ¿Por qué destruiste la luna? Porque yo sé cuánto le gustaba a Robin. ¡Eres demente, Starfire! ¡Y malvada también! Sí, parece que después de todo, alguien tiene un archienemigo súper formidable. Modo de visión nocturna. ¡Tu reinado del terror ha terminado, Starfire! ¡Veo que has descubierto mi guarida secreta! Ah, está en nuestro jardín, así que no es tan secreta. Pues llegaron muy tarde para detenerme. ¡Los destruiré a todos!